Noticias del IRS, esto es lo último que ha publicado el Internal Revenue Service. Bienvenidos. Continuamos con esta serie de videos, donde recopilamos las noticias más importantes que ha dado el IRS durante esta semana. Empecemos. El primer pago mensual de crédito tributario por hijos, Child Tax Credit, ampliado y recientemente del American Rescue Plan, se realizará el 15 de julio. Aproximadamente 39 millones de hogares, que cubren el 88% de los niños en los Estados Unidos, están programados para comenzar a recibir pagos mensuales, sin que se requiera ninguna otra acción. Asimismo, los pagos del Child Tax Credit se realizan el 15 de cada mes, a menos que el 15 sea un fin de semana o feriado. Las familias elegibles recibirán un pago de hasta 300 dólares por mes por cada niño menor de 6 años, y hasta 250 dólares por mes por cada niño de 6 años o más. En otras noticias, el IRS publicó una guía que proporciona los procedimientos para que las personas que no están obligadas a presentar declaraciones de impuestos federales sobre la renta en 2020, presenten declaraciones para recibir pagos de crédito tributario por hijos, pagos de crédito de reembolso de recuperación adicionales de 2020, y pagos de impacto económico de tercera ronda. En otras noticias, si bien la fecha límite para presentar la mayoría de las declaraciones de impuestos individuales sobre la renta era el lunes 17 de mayo, el IRS ofrece una variedad de opciones para ayudar a los contribuyentes que aún no han presentado sus declaraciones de impuestos. Además, si su cliente no cumplió con la fecha límite reciente para la presentación de impuestos y le corresponde un reembolso, no se aplicará ninguna multa por presentar la solicitud fuera de plazo, es decir, tarde, después del 17 de mayo, aunque no haya presentado una extensión. En cambio, para aquellos que adeudan y no cumplen con la fecha límite sin solicitar una extensión, deben presentarla rápidamente, lo más pronto posible, para limitar las multas y los intereses. Los intereses se acumulan a diario. En otras noticias, el IRS está pidiendo ayuda a los profesionales de impuestos y otros grupos que ayuden a las personas vulnerables o desatendidas que pueden tener dificultades para obtener un pago de estímulo automáticamente. Nosotros, los preparadores, debemos colaborar para que estas personas puedan enviar sus declaraciones simples. Por esto, ha pedido que se presente una declaración de impuestos 2020, incluso si las personas no tienen que hacerlo, ya que esto podría ayudar a poner el dinero en el bolsillo de las personas necesitadas. La página del IRS, para conocer las formas de que puede ayudar, aquí usted las encontrará. También el IRS, esta semana, publicó que emitirá reembolsos a los contribuyentes elegibles que pagaron impuestos sobre la compensación por desempleo de 2020. El IRS identificó a más de 10 millones de contribuyentes que presentaron sus declaraciones de impuestos antes de que el Plan de Rescate Estadounidense 2021 se convierta en ley en marzo pasado. Por esto, se están revisando estas declaraciones de impuestos para determinar la cantidad imponible correcta de la compensación por desempleo y los impuestos. Esto podría resultar en un reembolso, una reducción del saldo adeudado o ningún cambio en los impuestos. Vamos a ver. Por otra parte, las víctimas de las tormentas severas, inundaciones y deslizamientos de tierra que comenzaron el 27 de febrero del 2021, ahora tienen hasta el 30 de junio de 2021 para presentar varias declaraciones de impuestos individuales y comerciales y hacer pagos de impuestos. Estas fueron las noticias más relevantes que el IRS presentó durante la semana. Recuerde que si usted necesita más detalles de información, lo puede hacer ingresando a la página del IRS, irs.gov. Ahí encontrará más detalles. No se olvide de dejar su comentario, suscribirse a este canal y darle un me gusta a este video. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!